¡Adiós! El crecimiento de los talleres, las condiciones en que se viajaba, sabemos que si nos hubieran escuchado, igual que si hubieran escuchado a los usuarios, igual que si hubieran leído los informes, mi hijo y muchos hijos no estarían muertos hoy. Estamos acompañando, por supuesto, de la CTA, de los compañeros ferroviarios, a los usuarios y fundamentalmente para la recuperación del sistema ferroviario, que las consecuencias que tiene toda esta malversación que se hizo sobre todo el sistema ferroviario son las consecuencias de víctimas fatales y también la persecución que hay a los trabajadores. No son los trabajadores los responsables, sino los responsables son los subsidios mal aplicados, los subsidios truchos. El Estado pone millones y millones de mangos todos los años para viajar como ganado y para que muera gente. Lo que tiene que hacer es invertir bien. A valores del año 2013, estamos poniendo 11.400 millones de pesos en el funcionamiento del ferrocarril, en subsidios para el comportamiento especulativo de los concesionarios privados. Desde el año 2005 para acá, los subsidios crecieron el 11.400%, a razón de 140% anual. Y esto sigue siendo un desastre. Pretenden echarle la culpa a los trabajadores. Los trenes no andan mal por tres o cuatro casos. Los trenes andan mal porque estuvieron choreando durante los últimos 15 años. La burocracia sindical, los Jaime, los Luna, los Debido, los Ratazos. Por eso andan mal los trenes. La burocracia